Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo. No sé ustedes, pero yo pensé que era 28 de diciembre, o que nos habían adelantado la fecha de los Santos Inocentes cuando leí el comunicado y la noticia de que el alcalde de Pereira, Enrique Vásquez, había sido nominado como mejor alcalde de Iberoamérica por su gestión y resultados. Quedamos de una pieza, igual que en toda la ciudad, que no hacían sino preguntarse por qué, conociéndose las ejecutorias, mediciones e imagen del propio alcalde Enrique Vásquez. Por eso, muy juiciosos, y hay que destacar el trabajo investigativo de nuestros colegas de la tarde, que empezaron a escudriñar ese tema. Pues bien, descubrieron que para acceder a esa nominación hay que hacer primero un trabajo de lobby y que si se quiere ganar ese premio tiene que desembolsar la no despreciable suma de 3.000 dólares. Es decir, en Plata Blanca se trata de un negocio, de un negocio de tema de imagen. Lo delicado ahí es que, señores de la alcaldía, no sean tan apresurados en divulgar ese tipo de hechos despacio, con mesura, porque lo que estamos viendo ahora es que algo que significaba una exaltación a la gestión del alcalde está originando totalmente lo contrario. Nuevamente, en entredicho, la gestión del alcalde ahora por cuenta de esa nominación que a todas luces y con todo respeto no se la merece todavía. Esperemos que no se la gane, porque donde se la gana ahí sí nos tendremos que preocupar por los recursos desembolsados. Segundo, campanazo. Y parece que no hay muy buen ambiente en el Consejo Municipal para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial en Pereira. Varios de sus concejales le han hecho un cuidadoso y exhaustivo seguimiento a todo el proceso. Ahora está en evaluación ante la Cárdena y ante el área metropolitana. Y han dicho los ediles que todavía está muy crudo y que si se pasa ahora finalizando el año y se aprueba tal como está sería una irresponsabilidad con la ciudad. Varios puntos para tener en cuenta. En este documento se hace alusión a por lo menos 67 casos de estudio. Es decir, se propone un tema y la respuesta es está en estudio, está en investigación, lo miraremos. No se necesita algo más detenido. Pero falta un tema importante que hace alusión a la gestión del riesgo. Y a eso súmele que hay también que revisar el tema de la clasificación de suelos. Es una iniciativa loable de concentrar la ciudad, de que no haya tanta zona de expansión. Pero eso tiene sus bemoles. Porque afecta el valor de la tierra, perjudica a los compradores y una serie de cosas ahí que es necesario investigar y analizar con tiempo. Han dicho los concejales entonces que parece y según sigue este camino no sería aprobado el plan de ordenamiento este año. Lo preocupante es que si se presenta para el próximo año estamos en plena época electoral y sería contraproducente. Un tema por demás lamentable para la ciudad porque llevamos ya tiempito de haber sido reformulado y evaluado el ordenamiento territorial en la ciudad. Tercer campanazo. Y con sorpresa hemos escuchado las últimas declaraciones de la nueva secretaria de Gobierno de Risaralda, Marta Cecilia Alzate. Al parecer, la primera indicación fue asistir a un curso sobre cómo estaba el tema de orden público y el tema de pronunciarse y expresarse sobre estos hechos. Porque es que ha tomado las mismas palabras de sus antecesores diciendo que Risaralda no pasa nada, esto es un remanso de paz, aquí nadie asusta nada. Y eso, que esta semana se presentó una escaramuza nuevamente por parte de insurgentes del ELN en la vía entre Risaralda y Chocó. Mucho cuidado, no por desconocer, por no hablar de esos temas, se va a obnubilar el tema del orden público. Las cosas por su nombre. Suena en la campana el concejal José Albeiro Quintero y su bola naranja que viene creciendo calladitos, calladitos en medio de ese debate al interior del partido de la U y de otros partidos mirando a ver cómo se define el tema de candidatos únicos. Ellos vienen trabajando poco a poco visitando comunidades y haciendo presencia activa en las vías activas, en diferentes actividades de la ciudad mostrándose, eso es interesante, paralelo al tema político, también la visibilización ante la comunidad. Otros concejales, otros aspirantes que también le pueden seguir el ejemplo a la ola naranja de José Albeiro Quintero. No suena en la campana el alcalde Enrique Vázquez y todo su equipo de administración o digamos más bien su equipo de comunicación que por apresurarse a divulgar un hecho como el tema del Premio Internacional Maya les tocó venir a refutar un poquito y decir, venga, miremos con detenimiento ese tema porque a todas luces ese premio tal como está planteado más allá de las profundidades sobre lo que se encierra ese premio como negocio como tal realmente nos falta todavía en tema de gestión de resultados en la ciudad de Pereira. Dos apuntes finales. Se registran inscripciones a precandidatura en el Partido Liberal. Mañana, a primera hora, se inscribe como precandidato el exalcalde Juan Manuel Arango. El viernes lo estará haciendo el concejal Juan Carlos Reinales. Se inscriben y se someten a las decisiones del Partido Liberal para tener candidato único. Avanzan también las consultas en estos partidos. Recuerde que estamos en alianza con el blog del ministro www.elblogdelministro.com El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Gracias. Gracias por ver el video.